¡Hola amigos del canal Random! En esta ocasión os traigo una de las películas de la saga que menos gustaron al público en general. Así que hoy os hablaré de... Alien Covenant. Estamos en el momento en el que David descubre que Peter Weyland es su creador y elige su nombre por el David de Miguel Ángel. ¡No, este no! ¡Este! David quiere saber quién fue el creador de Peter, al igual que Weyland. Con lo que saberlo es una obsesión que tenían desde mucho antes de lo acontecido en Prometheus. Estamos en 2104, en el buque de colonización Covenant, que se dirige a Origae 6 y que tardará en llegar a su destino 7 años y 4 meses. Allí se encuentra Walter, que comprueba el estado de la tripulación ya que están hibernando. ¡Una cosa! Walter es un androide al igual que David. Madre es la inteligencia de la nave y ha detectado una explosión de neutrinos que provoca daños en la Covenant. ¿Por qué Walter lleva la cabeza destapada y segundos después la capucha por encima? Ni idea, pero es su cultura y hay que respetarla. El caso es que despiertan a la tripulación, aunque la cámara del Capitán Branson sale ardiendo y muere. Que ya resulta raro que una cabina criogénica arda cuando se supone que es para mantener temperaturas muy bajas. Pero si lo dice este señor, no se lo voy a discutir. Vamos a suponer que es cuestión de... gases inflamables. Y no solo murió el Capitán, sino que hubo más bajas. Su sustituto será Chris Oram, que toma el mando y ordena realizar reparaciones en la nave para salir de este sector por si volviera a haber más explosiones de neutrinos. En fin, un wiscazo y los cuerpos al espacio. El nuevo Capitán es muy inseguro y no sabe si está realmente a la altura de la situación. En el exterior realizan reparaciones, con lo que restablecen la energía de la nave. Pero mientras regresaba, Tennessee capta unas interferencias muy extrañas. Madre trata de identificar la señal y Tennessee se da cuenta de que es una canción de John Denver, Take Me Home. Evidentemente, el título de la canción no es casual, ya que dice Llévame a casa. Así que Madre localiza de dónde vino la transmisión, ya que podría ser algún tipo de señal de socorro. Y descubren que se trata de un planeta habitable con mejores condiciones que Origai 6, que es el planeta al que se dirigían. Con lo que ahora se enfrentan a un gran dilema. Ir a Origai 6, al que tardarán 7 años en llegar, o ir a este planeta desconocido que está a varias semanas de distancia. Danny se opone a ir a ese planeta, ya que le resulta raro que haya aparecido de la nada un planeta que no tenían registrado y que encima sea habitable. Así que por fin tenemos un personaje que piensa. Pero el capitán pone como excusa que nadie quiere volver a las cabinas de hibernación y que si allí hay alguien vivo, tienen la responsabilidad moral de ir a comprobarlo. Así que de repente estamos allí porque el guionista entiende que en esas semanas de viaje no ha pasado nada importante. Tal como se indicaba, el planeta parece ser habitable y el capitán y unos cuantos más bajarán para comprobarlo. Tras atravesar una gran tormenta, consiguen aterrizar sobre el agua en modo anfibio. Los tripulantes se llevan armas por lo que pudiera pasar. Además, llevan unas cámaras que parecen unas GoPro. Se ve que 100 años después siguen estando de moda. Sorprende que salgan sin ningún tipo de máscara ni nada similar, como si esto fuera Prometheus cuando entraron en la nave. Al guionista no se le ha ocurrido que en un planeta desconocido con vida desconocida no podría haber enfermedades desconocidas que pudieran afectar a los humanos. Esta panda de destripaterrones se dirige al lugar de la transmisión de la señal. Por el camino se encuentran con una cosecha de trigo, con lo que se preguntan quién la plantó. Karim decide hacer un estudio ecológico y la acompañará a Leguar, mientras que el resto seguirán la señal. Karim recoge unas muestras de agua, y claro, con tanta agua a Leguar le dan ganas de estrujar el botijo. Aunque en realidad quería fumar y unas esporas se meten en su oído y entran en su torrente sanguíneo. Esto no hubiera pasado si hubiera llevado un traje de protección y escafandra. Quizás por eso el guionista los obligó a salir así. Cuando Karim recogió la muestra de agua cerró el bote, pero al cambio de plano el bote está abierto. El origen de la señal provino de una nave espacial, así que los colonos entran a la nave y a Tom no se le ocurre otra cosa que tocar unos bulbos alienígenas. Con lo que estos sueltan esporas que se le meten al barbudo por la nariz. En la nave encuentran la placa de identificación de Ellie y una foto con Charlie. Esto no me cuadra señor guionista, no recuerdo que Ellie llevase ninguna placa, y la foto con Charlie debería estar en la Prometheus, pero recordemos que se destruyó por completo tras el choque. ¿De dónde salió esta foto? Es un misterio, muy misterioso. También activan accidentalmente un holograma donde ven a Ellie cantando la canción de Take Me Home, con lo que esta es la señal que recibieron. Tanto Legwar como Tom Hallett están enfermos, y Karim lleva a su compañero al lander. Podemos ver que la nave está sobre tierra seca, pero de repente está sobre el agua. Debe de haber subido la marea en 5 segundos, quién sabe. Legwar está sangrando, así que Faris le deja encerrado en la enfermería junto con Karim. De Legwar sale un mini xenomorfo, y aquí comienza la comedia involuntaria, ya que Faris se resbala con la sangre, dispara al techo, y el bicho va por ella. Luego cierra la puerta y se pilla la pierna. Por último dispara dentro del lander, y revienta unas bombonas, con lo que la nave... ¡Explota! Y ya de paso huye el alien. Vamos a ver por favor, la escena no tiene que hacerte reír, esto sí que es una cadena de errores. También sale otro bicho de Tom, que se va. El primer alien ha crecido y les ataca, derritiéndole una mano a Walter. El segundo también está allí, pero alguien tira una bengala asustándoles, que además parece un Jedi de Aliexpress. El encapuchado les guía hasta una fortaleza donde hay cientos de cuerpos. David les lleva a un lugar seguro, y se convierte en el típico personaje que los guionistas vagos nos ponen en las películas para que nos explique qué es lo que está pasando. Resulta que el patógeno que había en la nave se liberó y se estrellaron, con lo que Aliexpress murió en el aterrizaje. O eso les cuenta David. Resulta que existe un prólogo llamado Crossing, donde Aliexpress repara a David, lo cual no tiene mucho sentido. Sabiendo que él infectó a Charlie, pero la historia termina con Aliexpress en una cabina de hibernación, y David llegando a este planeta. Esto que acabo de contar estaría muy bien que se hubiese mostrado en la película. En cambio, han metido un parche muy poco creíble que queda a regular. El Capitán Oran le dice a David que lleva más de 2.000 colonos en la Covenant. Podemos ver que hay un embrión que parece un huevo podrido, así que Walter lo separa del resto. El error de esta escena es que al cogerlo quedó una mancha de sangre en su lugar. Pero luego vemos que la sangre ha desaparecido, pues porque sí. Porque hacer algo bien en esta película es muy difícil. También tenemos la indiferencia de los colonos, ya que a pesar de ver cientos de cuerpos, a ninguno le da por preguntar qué fue lo que pasó allí. Menos mal que Danny sigue siendo el único personaje inteligente y dice la mejor frase de toda la película. Aquí hay muchas cosas que no tienen sentido. Como hay una gran tormenta, no pueden comunicarse con la Covenant, ya que aquí llueve más que en Bilbao. Tennessee quiere acercarse lo máximo posible a la tormenta para poder comunicarse con sus compañeros, en especial con su mujer, Faris. Ya sabéis, la del humor involuntario, ya que Tennessee aún no sabe que murió. David le enseña a Walter a tocar la flauta. Y esta escena sirve para que sepamos que Walter es un nuevo modelo al que le han limitado varias capacidades para ser menos humanos que David y evitar que pueda pensar por sí mismo. Luego le enseña la tumba de Elizabeth y le confiesa que la amaba. Pero vamos a ver, señor guionista, esto no cuela. Resulta que cuando llegó a este planeta, le extrañó que aún no hubieran descubierto los microinjertos capilares y usó el líquido negro de las vasijas para cargárselos a todos, porque es calvofóbico, yo que sé. El por qué lo hizo no está bien definido, pero no le pidamos más a este señor de aquí. Uno de los aliens se cuela en el refugio y se carga a Rosenthal, mientras consiguen comunicar con la Covenant, que se acercará más a la tormenta, a pesar de que madre les advierte de que la nave sufrirá grandes daños. Y Danny le dice a Tennessee que murió su mujer. David intenta comunicarse con el alien, pero llega Oram y se carga al bicho. El capitán obliga a David a que le cuente la verdad, y este le lleva a un lugar donde ha hecho sus propios experimentos genéticos. Así que le lleva a una cueva donde hay unos huevos, con lo que Oram se acerca y se lleva un abraza caras de regalo. Mira aquí, mira aquí, no pasa nada, no, no, mira, 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 es que no te va a pasar nada. Hola, soy Samuel L. Jackson. Suscríbete ahora para conocer la iniciativa Canal Random. Lo más extraño es que el capitán no avisara al resto de que un alien mató a Rosenthal y que podrían estar todos en peligro. En cambio, prefiere irse con el androide para que le enseñe sus cosas. ¿Te lo crees? Pues este de aquí, sí. Además, que David sea el creador de los xenomorfos, tal como los conocemos, es difícil de asimilar. Entendemos que los huevos los pondría alguien. A menos que haya creado él los huevos, pues porque sí, por la magia de la genética. El caso es que Oram despierta, y con él, una nueva especie que sale de su cuerpo. En tiempo récord, ¿eh? Walter deduce que David fue el que soltó el patógeno. Además, vio lo que le hizo a Ellie, con lo que le dice que no le permitirá irse con ellos. Pero David desactiva a Walter, o eso cree él, porque el androide comienza a regenerarse. Los colonos entran al laboratorio de David buscando al capitán. Pero, ¿dónde está Walter? Debería estar paralizado ahí en medio. A Dan le ataca un abrazo a caras, y a Cole se lo carga un xenomorfo. Mientras, David atrapa a Danny, ya que descubrió que mató a Ellie. Pero Walter llega al rescate, y tenemos una pelea de androides que no sabemos cómo termina. Porque a continuación llega a Tennessee en otro transporte, para recoger a los supervivientes. El alien también quiere viajar, así que Danny decide encargarse de él. Pero la cosa se complica un poco, y la chica tiene que usar una grúa para atraparlo. Por supuesto, vemos que el alien se mete dentro voluntariamente. ¡Claro que sí! ¡Toma ya! ¡Aplastado! Usar la grúa ha desestabilizado la nave. Y ojo a Danny corriendo por el suelo y convertida en Tarzan al mismo tiempo. A pesar de todo, consigue llegar hasta la cabina y logran volver a la Covenant. Danny le está agrapando a Walter un corte en la cara. Pero aquí hay algo que no cuadra. Ya que antes vimos que Walter podía regenerar su piel. Con lo que este tiene que ser en realidad David. Pues ya te hemos chafado la sorpresa, ¿eh? Por cierto, aquello de que la nave sufriría daños estructurales graves y demás, ya se le ha olvidado al guionista. Pero lo único que ha pasado es que afectó a madre durante unas horas. Y hablando de madre, esta alerta a Danny de que hay una forma de vida no identificada dentro de la Covenant, que salió del cuerpo de Dan. Recordemos que le atacó un abrasacaras. Y parece que este consiguió ponerle la... la... la semillita a alguien. Debía ser un abrasacaras precoz. El xenomorfo se dirige a las duchas, donde están los pilotos jugando al... a la abrasacaras, ¿eh? Y claro, no oyen a madre dando la alarma. Así que el alien se carga a los dos, porque quien moja el churro muere. Tennessee y Danny siguen las huellas del bicharraco. Y le piden a Walter que vaya cerrando las compuertas para guiarlo a una trampa. En un recurso muy parecido al que vimos en la versión extendida de Alien 3. Me llama la atención que el alien vaya caminando como quien da un paseo por el parque. Se supone que es un cazador y debería ocultarse para sorprender a su presa. Así que lo encierran en un vehículo y lo lanzan. Pero el alien se escapa. Con lo que le tiran una excavadora del futuro y lo ensartan como si fuera una brocheta de pollo. Adiós, alien. Tennessee y Danny irán a Origai 6 como tenían planeado, por lo que hibernarán. Y entonces la chica se da cuenta de que Walter es en realidad David, pero entra en hibernación. David lleva dentro un par de embriones de abrasacaras, como si fuera el padre de Piccolo. Pero cuando lo hizo, ¿casualmente tenía embriones en su laboratorio? ¿Y cómo le dio tiempo a buscarlos, tragarlos, quitarle la ropa a Walter, ponérsela, cortarse una mano y llegar a la nave antes del despegue? Y hasta aquí Alien Covenant. Película que pretendía darle un origen a los xenomorfos, pero que no gustó a la mayoría de los fans. Si queréis que siga haciendo más vídeos de la saga de Alien, dejadme un like. Fin.